Si le parece bien, hablamos de la sensibilidad. Usted ha hecho un argumento, ha hecho un argumentario muy fuerte sobre la sensibilidad que tiene este Gobierno. Y yo le tengo que decir, lo he dicho esta mañana, que la sensibilidad no debe ser una manipulación en términos políticos como la que usted ha hecho en el día de hoy. Porque creo que eso, sencillamente, no es bueno ni es creíble. Mire, para mí, insensibilidad supone que 7.773 profesionales sanitarios fueran a la calle. Y eso sí que fueron a la calle, no por contratación, en el periodo que usted, precisamente, y usted gobernaba. Insensibilidad es recortar la sanidad por valor de 1.590 millones de euros entre el 2008 y el 2014. ¿Eso no es insensibilidad? Sinceramente, le pregunto, ¿usted cree que yo soy insensible por subir año tras año 1.000 millones de euros a la sanidad? Y usted es la más sensible del mundo por recortar 1.500 millones de euros. ¿Usted cree que eso es razonable? Sinceramente, ¿usted cree que cualquier ciudadano que ahora mismo nos esté oyendo dirá, pero vamos a ver, este señor es insensible porque ha subido los presupuestos 1.000 millones de euros cada año que ha gobernado? Y, además, ha subido también los presupuestos de educación y ha supuesto lo de servicios sociales. Y, sin embargo, cuando yo tuve la experiencia de gobernar, yo le pegué un tijeretazo a la sanidad pública que todavía estamos pagando. Usted ve, señora Ferri, que no es coherente. Usted ve que pierde a borbotones credibilidad con ese discurso populista. Mire, ¿usted cree que era una demostración de sensibilidad el hecho que Andalucía fuera el farolillo rojo de inversión sanitaria en España? ¿A usted le parece eso una demostración de sensibilidad durante 37 años de gobierno socialista? Porque hace 37 años no tienen a quién echarle la culpa, no hubo nadie. ¿Por qué en 37 años no fueron capaces, como sí hemos sido capaces nosotros, de dejar el farolillo rojo de inversión por habitante en materia sanitaria? ¿Por qué? ¿Es que le faltaba sensibilidad? ¿Es que no le dolía a usted los pacientes? ¿Es que no le dolía a la situación que vivían nuestros profesionales sanitarios? ¿Es que no era consciente de la realidad que vivía, quizás, Andalucía en ese momento? ¿A usted le parece sensible que en la época de gobierno socialista hubiera 799 camas menos en hospitales públicos? ¿Ochocienta? ¿Redonde anda? ¿A usted le parece un ejercicio de sensibilidad? Es decir, oiga, quitamos 800 camas para el uso del conjunto de la ciudadanía de Andalucía. ¿A usted le parece sensible que en los pasillos de urgencia estuvieran colapsados llenos de pacientes, como hemos visto durante muchas veces? ¿A usted le parece también sensible el recortar y abandonar instalaciones e infraestructuras hospitalarias y sanitarias que hemos tenido que rescatar esta nueva Administración? ¿A usted le parece sensible? Mire, señora Ferri, sinceramente podría seguir citándole tantas y tantas cosas, pero creo que ya con eso es suficiente. Si quiere la réplica le puedo seguir diciendo muchas más cosas. Pero, sinceramente, creo que el mejor ejercicio que pueda hacer para el beneficio de Andalucía, en beneficio de su grupo, es mantener un mínimo de coherencia en el pronunciamiento que usted ha hecho a lo largo de esta tarde.